Se ve ya tu voz Que se ve con su lunita plateada Testigo de nuestro amor Bajo la noche callada Y nos quisimos tú y yo Con un amor sin pecado Pero el destino ha querido Que vivamos separados Están clavadas tus cruces En el monte del olvido Por dos amores que han muerto Sin haberse comprendido Están clavadas tus cruces En el monte del olvido Por dos amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Hay barrio de Santa Cruz Hay plaza de Doña Elvira Hoy he vuelto a recordar Y me parece mentira Yo todo aquello pasó Todo quedó en el olvido Nuestras promesas diaboles En el aire se han perdido Están clavadas tus cruces En el monte del olvido Por dos amores que han muerto Sin haberse comprendido Están clavadas tus cruces Están clavadas tus cruces En el monte del olvido Por dos amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Están clavadas tus cruces 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 Están clavadas los cruces en el monte del olvido Por dos amores que han muerto sin haberse comprendido Están clavadas los cruces en el monte del olvido Por dos amores que han muerto Dios son el tuyo y el mío Dios son el tuyo y el mío Dios son el tuyo y el mío